Cierre el séptimo inning, aquí está el nuevo lanzador de Tiburones de la Guaira, Carlos Machorro viene a su quinta o a su sexta presentación, cuatro innings y un tercio, tres puntos Bueno, pelotazo ahora, se le escapó ese picheo a Machorro, golpea a Ali Sánchez Así que va a la inicial con este pelotazo, lo pudo esquivar a Ali Sánchez en el protector del codo a Ali Sánchez Así que hombre en primera, Manuel Meléndez a consumir tu aspecto a su picheo abridor contra Tigres el sábado Atazo hacia el jardín derecho, va corriendo Dan Rivasquez, le llega la pelota para el primer out Falla Meléndez Tiene esos episodios Montes, para después ver mejor que Machorro Así es Elevado hacia el jardín central, la está ubicando Barreto La captura para el segundo out Falla Zanoja, Odubel Herrera Carlos Mendoza a traer su relevo que él trae de seis carreras, de cinco carreras Bueno y van a ser dos más, batazo enorme de Odubel Herrera Cañonazo por el jardín derecho Responde el Torito, se trae dos para la goma y el juego ahora El Torito sacando la tercer honrón de Cardenales en la jornada de hoy Trabajo de Norwich, Budiño de tres innings y un tercio Donde no permitió carrera Bueno, ahora boleto a Hernán Pérez, que Enis Vargas ha consumido Habiendo asegurado el primer lugar Y Magallanes buscando una victoria para aspirar la final Aquí el ponche para Vargas, último out Otro inning producto Conocí por el último mês Un sindjero especial para aspirar la final Continúe al Holmán Pérez